Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores y en este video resumiré los pros, los contras y mi veredicto final sobre la cámara Canon EOS R5. Empecemos por los pros. El primer punto a favor de esta cámara es el diseño mejorado basado en las cámaras reflex de Canon, usadas por profesionales como la Canon 5D Mark IV o la 5DS. Cuenta con un panel LCD iluminado para mostrar los modos de foto y video, así como información básica de la exposición. Tres discos de control para asignar a nuestro gusto, velocidad, ISO, diafragma y compensación. Además de un botón Q físico y virtual para acceder al menú rápido y modificar los parámetros más comunes. Por si fuera poco, existe un botón multifunción al cual podemos asignar hasta cinco distintas funciones. Pantalla táctil abatible que podemos girar para monitorear nuestro encuadre desde el frente y podemos utilizarla para seleccionar lo que queramos enfocar, además de navegar por los menús de la cámara. Dos ranuras para tarjetas de memoria, una SD y una CF Express. Joystick para navegar menús y seleccionar puntos AF que podemos personalizar para que responda de manera tradicional o acelerada. Visor electrónico de 5.76 megapíxeles con la opción de mostrar la imagen a 60 o 120 cuadros por segundo. Cortina para proteger el sensor a la hora de cambiar lentes y sistema automático de limpieza de sensor. La EOS R5 de Canon presenta el nuevo sistema Dual Pixel AF2, una versión mejorada de un sistema que era ya bastante bueno, ahora con detección de caras, ojos y cabezas en humanos y animales. El área de enfoque cubre el 100% de nuestro encuadre en modo AF de selección automática. Con sus 45 megapíxeles podemos capturar fotografías con gran detalle y nitidez. Esta cámara es ideal para fotografía publicitaria y de paisajes si pensamos hacer impresiones de gran formato. Una cámara de alta resolución es muy útil en fotografía de bodas y eventos sociales, ya que nos da un amplio margen de recorte cuando no hay tiempo de encuadrar como quisiéramos. Si usamos la R5 con lentes de montura EFS adaptados, podemos capturar archivos RAW de 17.3 megapíxeles y video 4K con una excelente nitidez. Según la página Photons to Photos, el rango dinámico de esta cámara es de lo mejor que hay actualmente en el mercado para cámaras de resolución similar. Disparando en RAW a ISO 100, podemos exponer tranquilamente hacia la derecha de nuestro histograma, sabiendo que podemos recuperar dos o tres pasos de información en la sombra sin ruido visible. En cuestión de ISO, podemos subir tranquilamente a 800 o 1600 sin problemas de ruido a simple vista. A partir de ISO 3200 es donde el ruido empieza a ser ligeramente aparente. Dependiendo el tipo de foto e iluminación, podemos tener resultados aceptables a ISO 6400 o 12800. Y finalmente, haciendo ahorquillado con 7 exposiciones, logré resultados aceptables a ISO 20000 y 40000. Te dejo un link en la descripción del video para descargar archivos RAW de ejemplo. La R5 tiene un nuevo sistema de estabilización de imagen dentro de cámara o IBIS. Los lentes RF de montura nativa nos dan de 6 a 8 pasos de estabilización. Con un lente RF 50mm f1.2 logré conseguir imágenes nítidas a medio segundo de exposición con cámara en mano, de pie y sin apoyo. Sentado y con mis brazos apoyados, logré fotos nítidas a un segundo de velocidad. Utilizando enfoque continuo observo, esta cámara tiene una velocidad de ráfaga que nos permite hasta 12 fotografías por segundo, con obturador mecánico o hasta 20 fotos por segundo utilizando obturador electrónico silencioso. Si bien existen restricciones en cuanto al tiempo de grabación en formato 8K y 4K a 60 o 120 cuadros por segundo, podemos conseguir algunos minutos de grabación con muy alta calidad. En 8K la captura puede ser en RAW con 12 bits de profundidad y muestreo 4.2.2. En 8K, 4K y Full HD podemos elegir 10 bits y 4.2.2 con Canon Log o HD-RPQ. Tenemos también la opción de grabar a 8 bits y 4.2.0 utilizando los diferentes estilos de imagen con opciones como luminosidad automática y prioridad a tono de altas luces. La grabación es ilimitada cuando grabamos video tradicional en formato 4K a 30 o 24 cuadros por segundo o Full HD a 60, 30 o 24 cuadros por segundo. Recomiendo especialmente el modo de video 4K con recorte, ya que la imagen se extrae de un sobremuestreo de 5.1K con una excelente nitidez y no hay restricciones por calentamiento. Una cámara de 45 megapíxeles requiere de la mejor óptica para darnos resultados óptimos. Creo que Canon tomó una decisión acertada al diseñar principalmente lentes Premium Serie L con esta nueva montura RF. Aunque cada vez hay más lentes para esta montura, existen focales que aún no están disponibles de manera nativa. En estos casos podemos adaptar cualquier lente montura AF o EFS conservando el enfoque automático y estabilizador. En lo personal me parece que Canon tiene los menús mejor diseñados y fáciles de navegar del mercado. La pantalla táctil se puede utilizar en todo momento para navegar por los menús y con un teclado virtual es muy fácil ingresar contraseñas para conectar nuestra cámara a redes inalámbricas. Con las cámaras más recientes de Canon es sumamente fácil conectar y controlar nuestra cámara desde un móvil, una tableta o desde una computadora para que nuestros clientes estén viendo en tiempo real las fotografías de una sesión. Esto puede ser de manera presencial o en línea. Adicional a esto, existe un nuevo servicio que nos permite almacenar en la nube todas las fotografías de los últimos 30 días, incluso en formato RAW, y sincronizarlas con servicios como Google Drive, Google Fotos o Adobe Lightroom. La R5 no es el sensor completo con mayor resolución, tampoco es la de mejor desempeño en video, no es la de mejor respuesta en ISOs altos, y no es la cámara insignia de Canon para deportes o fotoperiodismo. Para mi gusto, la Canon EOS R5 es una de las cámaras mejor balanceadas del mercado que cumple sobradamente en estos cuatro puntos. Ahora hablemos de los contras que encontré en este equipo. Aunque el EBF no es una desventaja específica de la R5, para los que nunca han usado una cámara sin espejo puede llevar un poco de tiempo familiarizarte con un visor electrónico. Me gustaría tener la opción de grabar video en 4K a 60 cuadros por segundo sin restricciones por calentamiento, aunque fuera solamente a 8 bits y 420 o incluso video con recorte. Aunque a mi no me parece un tema, la cuestión de la batería es algo que preocupa a muchos. Lo menciono como un contra porque una mirrorless tiene menor duración de batería en comparación con una reflex tradicional. Aunque para exponer precisamente una fotografía tenemos la ayuda del histograma, puede estorbarnos un poco a la hora de nuestro encuadre. Preferiría tener la opción de activar una alerta de altas luces o cebras configurables a porcentajes de luces específicos. La gran mayoría de óptica nativa disponible para esta cámara son lentes serie L que no son nada económicos. Aunque ya existen opciones más accesibles como el 24-105, el 35 y el 85 f2, esperemos ver en un futuro cercano más óptica pequeña y económica. Finalmente, el principal contra que le encuentro a esta cámara es el precio. $3,899 me parece un precio un poco elevado, aunque por sus características creo que los vale. La EOS R5 definitivamente es una cámara 100% recomendada, una transición necesaria para los canonistas, usuarios de la 5D Mark IV o 5DS. Se rumora que no existirá una 5D Mark V y creo que tampoco existirá una 5DS Mark II, así que esta cámara es la evolución de estos dos modelos de reflex. Por sus características, esta cámara es perfecta para fotografía publicitaria, fotografía de producto, paisajes y naturaleza, para fotografía y video de stock y en general para cualquier situación en donde se requieran impresiones de gran formato. Si tu especialidad es la fotografía de eventos sociales, quizá la R6 de 20 megapíxeles sea una mejor opción ya que permite un paso extra de ISO y normalmente en este tipo de eventos no requerimos de mucha resolución para grandes impresiones. Si tienes cualquier duda sobre esta cámara, déjala en los comentarios y con gusto trataré de responderte. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.